El corto de animación El trompetista del mexicano Raúl Robin Morales Reyes ganó el premio de la audiencia infantil en la edición número 16 del Festival de Cine Latinoamericano Alucin de Toronto. El trompetista es un corto 2D de animación digital de 10 minutos sin palabras en donde el cineasta mexicano muestra el ímpetu de un soldado que se niega a dejar de tocar la trompeta pese a ser encarcelado por ello. Su deseo es seguir emitiendo ese sonido tan especial, aún desde dentro de la celda le da más fuerza para persistir hasta contagiar a otros soldados quienes lo siguen. Este corto animado ganó el concurso nacional de proyectos de cortometraje 2012 y tras estrenarse en Canadá con la presencia de su director, quien respondió las preguntas de la audiencia infantil, fue reconocido con el Alucin Children's Choice Award. El cineasta mexicano explicó que para desarrollar esta historia se inspiró en las injusticias que se dan en ciertas estructuras de poder, pero también en la vida cotidiana con figuras autoritarias. Notimex 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 Notimex